Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de convocar a nuestras actrices de hoy, Sonia Rolón y Ana Nao. Muy bien. Y ahora es cuando se llaman a sosiego los carameleros y acomodadores, bajan las luces, y entonces... La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta... El retrato de la muerte. París, 1950. El barrio latino es el punto de encuentro con el que sueñan los artistas de todo el mundo. Allí hay bohemia, hay pobreza, hay necesidad, pero también hay talento. Jóvenes artistas que mañana serán próceres, poetas, músicos, escultores, cantantes, cebadores de mate, quinieleros y las mujeres más hermosas. En un modesto atelier de la Rue Cuxa, el joven pintor Sherwin Williams está trabajando con una de sus hermosas modelos. Oh, señorita Sinteplast, ¿me haría el favor de levantar un poco más su encanto derecho? ¿Cómo no, maestro? ¿Así está bien? Sí, ya lo creo que está bien. ¿Sabe algo? Cuando estoy pintando le advierto en usted cosas insospechadas, costados de su persona que solamente aparecen cuando usted modela. Debe ser porque estoy desnuda. Oh, señorita Sinteplast, nunca he tenido una modela tan hermosa como usted. En estos momentos estoy pintando sus labios y estoy seguro de que usted debe sentir algo. Es increíble, pero la verdad es que siento como si una mano muy sutil me acariciara la boca. Es mi pincel. Tiene la propiedad de hacer que la persona que pinto perciba las pinceladas en su cuerpo. ¿Sabe qué estoy pintando ahora? Siento caricias en mis caderas. Claro que sí, es mi pincel. A ver, ahora estoy trazando una línea. ¿Adivine dónde? Oh, maestro, hará que me caiga de la silla. Es mi pincel, pero... Quédese donde está, no se mueva. Permítame que me acerque. Oh, señor William. Sinte, necesito un gesto más ardiente en su mirada. Yo le ayudaré a lograrlo. Así, así. Oh, Sherwin, siento algo extraño en mi piel. Sí, en mi pincel. Bésame, bésame, señorita. Así, así. Sherwin, ¿qué estás haciendo? Oh, madre, ya lo ves, estoy pintando. Trabajas demasiado, hijo. Te he preparado la leche con ese bizcochuelo que tanto te gusta. No detesto el bizcochuelo, madre. Yo odio desde que era un niño. Sí, ya veo que no tiene corpiño. ¿Qué le ocurre a su madre, señor William? Oh, la pobre está un poco sorda. No, no estoy tan gorda. No me faltes el respeto. Oh, señorita, si usted supiera cómo sufrimos las madres, me desvivo por ese sinvergüenza. Lavo su ropa interior, le preparo la comida, paso largas horas haciéndole ese bizcochuelo que tanto le gusta. ¿Y él cómo me paga? Pues llenándome la casa de prostitutas con el pretexto de que las pinta. Yo no soy una prostituta, señora. Sí, claro, ya lo veo, querida. Tú has venido a vender rifas de la acción católica, ¿verdad? Pero ten cuidado. Ya sabes lo que está ocurriendo a todas las mujeres que posan para mi hijo. ¿A qué se refiere su madre, señor William? Oh, no le hagas caso, Sinteplaz. Son meras casualidades. Sí, ¿eh? Pues ya van tres casualidades. Tus tres últimas modelos fueron asesinadas. Pues yo no tengo nada que ver con eso. Claro que no. Es tu pincel. Está embrujado. Ya basta, madre. Te repito que no tengo nada que ver con esos crímenes. Te lo digo sin ningún disimulo. Por favor, madre, alcánceme la pinceleta. Y ya que estás, deme también la estola. Maldito estúpido. Estás tratando de hacer conmigo chistes de sordos. Pues no te daré el gusto, ¿eh? Me iré. Me iré a seguir lavando ropa. Y usted, señorita, haga mi caso. Cuídese mucho. Mucho. Era un buen consejo. Pero la señorita Sintoplaz no lo siguió. O lo siguió. Y no le sirvió de nada. Porque esa misma noche le dieron un balazo en la frente. La policía estaba muy preocupada. El caso estaba a cargo del inspector Pincelux. Un hombre sagaz, pero muy perezoso. ¿Ha leído el informe del asesinato de la modelo, inspector Pincelux? Desde luego que no. Me fatiga muchísimo leer informes. Cuéntamelo tú mismo, colorín. Lo de siempre, jefe. La mujer falleció en el acto. ¿Algo en común con las otras víctimas? Sí. Esta también era modelo. Ajá. ¿Fue muy lejos de aquí? Acá, a dos cuadras. Qué lástima. Así no fuera tan lejos. Iría a inspeccionar el lugar del hecho. Oh, a usted no le gusta el trabajo, ¿verdad, inspector? Por supuesto que no. Por eso entré a la policía. A propósito, colorín. ¿Quieres hacerme un favor? Por supuesto, inspector. Sacúdeme la ceniza del cigarrillo. Estoy un poco cansado. Muy bien, jefe. Ah, me olvidaba. Hay otra cosa en común entre las víctimas. ¿A qué te refieres? Las cuatro posaron para el mismo pintor. ¿Qué pintor? El que le pintó en el trasero una flor. Disculpe, jefe. No pude resistirlo. El pintor se llama Sherwin William. Pues, bien. Ve a verlo de inmediato. Golpéalo una o dos veces y arráncale una confesión. Así cerraremos de una vez este maldito caso y podré dormir tranquilo. Oh, no podré hacerlo solo, jefe. Soy solo un ayudante estúpido. Ya sabe cómo son las cosas en estos radiosines. Sí, ya veo que tendré que ir contigo. Es lejos de aquí. En la esquina, jefe. Bien, haz que preparen el auto. Dos horas después, el sargento Colorín descendía del patrullero, trayendo a Babuchas al inspector Pincelux. ¿Quién es? La policía. Oh, pasa, Lucía. ¿Eres la nueva modelo? De acá te acompaña tu novio. Y lleva una pistola. Pues hace bien. Mi hijo suele propasarse con las rameras que pinta. Señora, no soy una modelo. Somos de la surete. Oh, no tiene por qué asustarse. Llamaría a mi hijo. ¡Hijo! Sherwin. ¿Qué sucede, madre? Te presento a Lucía. Vino con su novio. Me ha dicho que está un poco asustada. Señor Sherwin Williams, soy el inspector Pincelux de la policía francesa. Y este es mi ayudante Colorín. Oh, deben disculpar a mi madre. Es un poco sorda. Oh, iré a traer un poco de bicuchelo para Lucía y su novio. Iremos al grano, señor Williams. Usted ya sabrá por qué hemos venido. Sí, en verdad los esperaba. Es horrible lo que ha sucedido con esas muchachas. Se dará cuenta de que usted es el principal sospechoso. Permiso, inspector. Llaman a la puerta. ¿Quién es? Soy Alba, la nueva modelo. Oh, pase, señorita Alba. Le presento al inspector Pincelux. Este es el sargento Colorín, su novio. No, no, no es mi novio. Es solamente mi ayudante. Oh, perdón. Sepan disculpar. Mi madre a veces me confunde a mí mismo. Señorita Alba, si quiere ya puede empezar a desvestirse. Supongo que los señores no tendrán inconvenientes en que trabaje mientras conversamos. Oh, claro que no. Nos encanta que la gente trabaje mientras conversamos. ¿Verdad, café? Oh, sí, claro, claro. Bien. Dígame, señor Williams. ¿Qué hacía usted anoche a las 21 y 30? Pues estaba en una reunión del círculo de pintores pronunciando un discurso. Supongo que tendrá testigos. Al principio había como 100. Al final quedaron tres o cuatro. Ah, perdón. ¿Debo sacarme también licor piña? Por supuesto, señorita. Haremos un desnudo completo. Bien. Bien. Continuemos con estos enormes pechos. Continuemos con el interrogatorio. ¿Acostumbra usted a seducir a sus modelos? Bueno, pues, en verdad... ¡Conteste! ¿Seduce o no seduce a sus modelos? Bueno, yo... Conteste de una vez. Que no he venido aquí a perder el tiempo. ¿Seduce o no seduce a sus modelos? Claro que le gusta el bizcochuelo. ¿A quién les he traído para que lo prueben? Oh, jefe, deje que le dispare a la vieja. Es insoportable. Fírvase. Tome, tome. Sírvase, Lucía. Y denle una porción a su novio. No soy su novio. Soy detective. ¿Quién es detective? Es que hay un detective aquí. Oh, perdón. No lo había reconocido sin el uniforme. Comisario. No soy comisario. Por favor, inspector. Permítame matarla. Veo que es usted un buen pintor, señor Williams. No, no es mérito suyo. Sino de su pincel. ¿Pincel? ¿Qué quiere decir? Ay, ya sabes, Lucía. Es un palito con pelos. Oh, mi madre se refiere a cierta extraña propiedad que posee este pincel. Hace que la persona que pinto sienta las pinceladas en su cuerpo. Eso es imposible, señor Williams. Le haré una demostración. Señorita Alba, solo diga si siente algo. Me siento como si una mano sutil estuviera acariciando mis labios. ¿Y ahora? Ahora siento un cosquilleo en mis hombros. ¿Y ahora? Ahora en la cintura. Ay, no es uno de tus mejores dibujos, hijo, ¿eh? Es que solo estoy trazando un bosquejo. Pues entonces pinta más abajo. Esto es realmente asombroso. No sé, ingenio, inspector. Debe estar arreglado con la modelo. ¿Ah, sí? Si quiere, puede probar usted mismo. ¿Y de qué manera? Posando. ¿Posando? ¿Y qué debo hacer? Nada, no debe hacer nada. Pues, eso me gusta. Volveré y posaré para usted. Y ahora debo irme. Adiós. Adiós, Lucía. Oh, no ha probado el bizcochuelo. Pero esa misma noche, una nueva tragedia se abatió sobre el barrio latino. ¡Inspector! ¡Inspector, despierte! ¿Qué ocurre, Colorín? ¿Qué haces aquí en mi casa? Es que usted no contestaba el teléfono. Es que lo tengo sobre la mesa de luz. Me fatiga mucho estirarme. Oh, inspector. ¿Recuerda a la señorita Alba? Oh, sí. La modelo que conocimos esta tarde. Pues, la han matado. Oh, eso es terrible. Sí, era una mujer muy bella. No, no. No es eso. Es que deberé levantarme. Oye, Colorín. ¿Puedo pedirte un favor? Por supuesto, jefe. Pues, desperezame. Sí, inspector. Pero, oiga, ¿se durmió usted el vestido? Siempre lo hago. Me ahorra esfuerzo. Óyeme bien. He estado pensando. Ve rápidamente a la oficina y di que consigan a la mujer policía más hermosa y astuta de la surete. No lo entiendo, jefe. Ya verás. Tú ve a la oficina. ¿Y usted qué hará? Yo me quedaré un momento más aquí sentado. Y luego iré. El sargento Colorín cumplió la orden de su jefe. Nueve horas después, el inspector Pincelux llegaba a su despacho. Oye, Colorín. ¿Has cumplido el recado? Sí, jefe. He conseguido los servicios de Laca Colibri. La mujer más hermosa y astuta de toda la surete. Pues que venga rápido. Ya está aquí, jefe. ¿La hago pasar? Ella mismo. ¿Y tú? Tú aguarda afuera. Bueno, muy bien, jefe. Durante. Oh, es un placer conocerlo, inspector. Soy la sargenta Laca Colibri. Verdaderamente es usted muy hermosa. Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. Oh, he venido a ponerme a sus órdenes, inspector. Todo será muy fácil. ¿Está usted al tanto de los asesinatos en el barrio latino? Por supuesto, cariño. Bien. Sospechamos que el pintor Serwin Williams tiene algo que ver en todo esto. ¿Comprende? Claro que sí, bombón. Pues bien. Quiero que usted se haga pasar por una modelo. ¿Sería capaz de hacerlo? Lo que tú digas, potro. Usted posará para él y nosotros la vigilaremos durante las 24 horas del día. Tarde o temprano el asesino irá a buscarla. Es un trabajo riesgoso. ¿Acepta? Claro que acepto, bestia. Acércate, que no quieres besarme. Por supuesto que quiero, pero mejor acérquese a usted. Sí. Gracias.